¿Qué pasa si la leche materna no transmite el virus? Está comprobado que la leche materna no transmite el virus, por lo tanto una mamá que da positivo a COVID-19 puede amamantar perfectamente y lo único que debería tener es cuidado con usar mascarilla y obviamente la higiene de manos y la higiene de las zonas en donde esté colocado el bebé, pero se debe fomentar el contacto piel con piel y la leche materna también estaría transmitiendo la inmunidad y seguramente los anticuerpos para el virus. Hoy en día la vacuna contra el COVID-19 está recomendada por los pediatras, así que es completamente segura que se puedan dar cualquiera de las que están hoy en día inoculando. En una mamá que ingresa y da positivo para el virus de COVID-19 es aislada, generalmente con su pareja, porque generalmente el contagio viene de afuera, y con el bebé y tienen una rutina completamente normal, salvo los cuidados normales para el virus. Desde Blue Cross tienen el respaldo de por lo menos toda la parte que es lactancia, el tema del acompañamiento, estoy disponible para ustedes y siempre es importante que busquen ayuda. La pandemia ha fomentado mucho el tema de las depresiones y el hecho de estar solas en casa. Es importante que siempre pidan ayuda y busquen contención. ¡Gracias!